¡Ahora! La noción, la ilusión y otras que se dedican a otras cosas Solo para mí bailar el surfe me está sorprendiendo Para mí bailar el surfe me está sorprendiendo, abuelo En un ángel dentro de la purgación había meses que no cumplía nada Por eso para mí bailar el surfe me está sorprendiendo Para mí bailar el surfe me está sorprendiendo Una canción, la ilusión y otras que se dedican a otras cosas Solo para mí bailar el surfe me está sorprendiendo ¡Gracias! 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 ¡Bona nit, Madrid! ¡Bona nit, Madrid!